Mi canción es mi amor, quiero cantarte esta noche Mi canción es mi amor, mis canciones de amor Y que ven a hacer y te la van por ti Es lo que te amo yo Mi canción es mi amor Me voy a hacer sencillito y gritar y te lo que te amo yo Mi canción es mi amor, mi canción es mi amor Mi canción es mi amor, mi canción es mi amor Eso es lo que quiero yo, regalarte esta noche de amor Eso es lo que quiero yo, mi corazón es mi amor Eso es lo que quiero yo, regalarte esta noche de amor Eso es lo que quiero yo, regalarte esta noche de amor Mi canción es mi amor, mi canción es mi amor Mi lenguaje sencillito y te lo que quiero yo, regalarte esta noche de amor